Del Éxodo al Adventismo de Maurice Benden, capítulo 14 de Jericó a Jai En cierto sentido, aunque hayas llegado a la tierra prometida, la batalla aún no ha terminado, al contrario de lo que normalmente pensaríamos en nuestra comparación entre los movimientos del Éxodo y el Adventismo. Hemos sugerido que cruzar el Jordán hacia la tierra prometida correspondería a la culminación de la obra de Dios en la tierra y la venida de Jesús. En cuanto a la comparación entre los dos movimientos, probablemente sea así, pero puedes entrar personalmente en la tierra prometida espiritual por fe y aún dudar. En este capítulo notaremos las lecciones individuales que debemos aprender en lugar de la comparación entre los dos movimientos. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señora su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo así, Josué 5, del 13 al 15. Jericó fue una de las fortalezas más formidables de la tierra de Canaán. Josué no se atrevió a moverse sin buscar la dirección de Dios a cada paso. La historia indica que Josué había dejado el campamento, se había ido a un lugar tranquilo para meditar, orar y tratar de conocer la voluntad del Señor. Creemos que fue Jesucristo mismo quien vino a Josué, aunque las escrituras no lo llaman por ese nombre. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Josué 6, del 1 al 2. Jericó estaba en la tierra prometida y este era un regalo. Dios nunca tuvo la intención de que Israel conquistara el territorio a través de la guerra, sino por estricta obediencia a sus instrucciones. Aquí tenemos en la historia de la caída de Jericó un ejemplo clásico de alguien que sigue las instrucciones de Dios. El Señor se dirigió a Josué y él a su vez se dirigió al pueblo. Siguieron las instrucciones dadas. Dios había querido darles Jericó y toda la tierra prometida 40 años antes, pero no pudo. Durante cuatro décadas hemos visto los altibajos, la marea cambiante de la fe. La escritura describe a personas que luchan, viven, sufren, mueren, todos tratando de aprender una lección, la lección de Jericó y Jai, de desconfianza en sí mismo y de dependencia total de Dios. ¿Pero sabías que si eres un seguidor de Jesucristo, que si tienes una relación personal con Él, ya estás en la tierra prometida, ya estás experimentando el cielo? Como a través de Jesús entramos en reposo, el cielo comienza aquí. Al ir así a Cristo, comenzamos la vida eterna. El cielo es un acercamiento incesante a Dios por medio de Cristo. El deseado de todas las gentes. Página 331 Si sabes lo que significa ir a Dios cada día a través de la oración y el estudio de su palabra, entonces el cielo ya ha comenzado para ti. Pero eso no significa que el conflicto haya terminado. La batalla de Jesús ha terminado. Él ganó su conflicto en la cruz y en cierto sentido hemos triunfado a través de Jesús y sus méritos. Pero Jesús tiene planes para su pueblo que incluye ser más que vencedores a través de Aquel que nos amó. Nuestra victoria en el cielo que comienza aquí continúa solo mientras nosotros, diariamente, aceptemos la victoria que Jesús obtuvo para nosotros. La batalla para seguir reclamándolo es una lucha continua. Nota que cuando los hebreos entraron en la tierra prometida, la batalla no terminó para ellos. Habían entrado en Canaán, pero no la habían sometido. Para las apariencias humanas, mientras miraban las ciudades amuralladas y las fortalezas que parecían llegar hasta los cielos, la lucha por apoderarse de la tierra aparentemente sería larga y difícil. Podemos aprender de Israel para nuestras experiencias individuales hoy. En primer lugar, observa que José se adorrodilló ante Jesús y triunfó sobre Jerico antes de que tuviera lugar la batalla. Así ocurre en la vida cristiana. Cada victoria sobre cada tentación que realmente obtenemos, siempre la alcanzamos antes de que llegue la tentación. No superamos las tentaciones en el momento en que las enfrentamos. Más bien, las dominamos de antemano o no las dominamos en absoluto. Nunca podremos encontrarnos con el enemigo de forma espontánea y experimentar el poder de Dios sobre él. El poder de Dios se conocerá mucho antes. Si no nos hemos rendido a Jesús en el momento en que aparece el diablo con todas sus formas sutiles, tenemos pocas posibilidades de hacerlo entonces. Lo mejor que puedo hacer es fallar, arrepentirme y volver a él. Y por supuesto, eso es posible. Pero el camino de Jerico es el que Dios quiere para cada individuo. Josué recibió instrucciones sobre qué hacer con Jerico, pero suenan absurdas para el razonamiento humano. ¿Te imaginas a un grupo de soldados caminando por una ciudad? Imagínate la frustración por la que habrían pasado. La lucha no era luchar contra el enemigo, sino no luchar contra el enemigo. Ningún ejército que marche alrededor de Jerico una vez al día podría escapar del terrible conflicto interno de querer sacar sus arcos y flechas y al menos eliminar a algunos guardias de la parte superior del muro. Facilitaría el ataque más tarde. Pero no. Todo lo que podían hacer era caminar por la ciudad y meditar. Ni siquiera podían hablar. Y Josué mandó al pueblo diciendo No gritaréis, ni haréis ruido con vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Josué 6.10 En cierto sentido, ves a un grupo de personas dando vueltas por Jerico para sus devociones matutinas día tras día durante seis días. Finalmente llega el séptimo día y dan la vuelta siete veces. Entonces empezaron a sonar los cuernos de cordero, carnero y las trompetas. Josué ordenó a la gente que gritara y las paredes se derrumbaron. Un día, uno de los expertos militares de nuestra nación, en una academia militar, dio una muestra de la Biblia a su clase. Hizo un gran discurso sobre las ingeniosas maniobras de Josué en Jerico. Josué era realmente inteligente, dijo el hombre. Utilizó la guerra psicológica. No neguemos el hecho de que la experiencia debe haber emocionado a la gente. Si hubiéramos estado en Jerico, probablemente también hubiéramos reaccionado de la misma manera. Pero luego el experto militar procedió a demostrar que Josué usó un medio natural para derribar las paredes. Hizo que la gente tocara las trompetas y probablemente la sintonizaron con la nota correcta. Al igual que Giovanni Mattinelli, el cantante italiano que supuestamente podía romper un vaso al encontrar la vibración adecuada, Josué conocía la frecuencia correcta que haría que las rocas se desmoronaran. Podrías pasar por todo tipo de explicaciones, pero sabemos que los ejércitos del cielo derrocaron a Jerico. Y aceptamos ese hecho por fe. Los ángeles derribaron las paredes y evidentemente tampoco fue demasiado difícil para ellos. La parte del hombre era simplemente obedecer las instrucciones de Dios. Parte de ellos estipuló que no debían asaltar la ciudad. No debían atacar. Todo lo que hicieron fue gritar y darle gloria a Dios. Los israelitas no habían obtenido la victoria por su propio poder. La conquista había sido totalmente del Señor. Era de impresionar a Israel que en la conquista de Canaán no debían luchar por sí mismos, sino simplemente como instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 491 Un instrumento, una cosa pasiva, es algo que usa el artesano, el soldado o el granjero. El H es eficaz según quien la use. El pincel del pintor logra algo gracias al pintor. Somos simplemente las herramientas del poder y la fuerza de Dios. La gente que rodeaba Jericó no estaba inactiva. Aquí no encontramos nada de quietismo. Pero el esfuerzo que hicieron tuvo su motivación en la fe en Dios y su obra a través de ellos. Se nos dice que en la conquista de Jericó, Dios quiso que la gente se acostumbrara a depender totalmente de su líder divino. Patriarcas y Profetas, página 493 ¿Ya aprendiste esa lección? Cuando te hiciste cristiano por primera vez, ¿descubriste que podías mirar a Dios? ¿Que podías depender de su poder y su fuerza? ¿Pero te has desvanecido gradualmente de eso? ¿Qué fácil es, aunque no queramos, comenzar a confiar en nuestra propia fuerza, incluso inmediatamente después de conocer la presencia y el poder de Dios? Esta es precisamente la historia de Jericó y Jai. Jai era una pequeña ciudad al otro lado de Jericó. Tenía solo unas 12.000 personas. Josué envió a un par de espías para que la revisaran. Regresaron e informaron. Todo lo que necesitamos son unos pocos miles de hombres. Al enviar a dos o tres mil hombres, Josué no pasó tiempo solo. Fuera del campamento, buscando el plan y la fuerza del Señor. La gran victoria que Dios había obtenido para ellos había hecho que los israelitas se sintieran seguros de sí mismos. Debido a que les había prometido en la tierra de Canaán, se sintieron seguros y no se dieron cuenta de que solo la ayuda divina podía darles el éxito. Incluso Josué trazó sus planes para la conquista de Jai, sin buscar el consejo de Dios. Patriarcas y Profetas, Página 493 A la mayoría de nosotros no se nos puede confiar el poder. Nos destruiría. Josué, uno de los hombres más grandes que jamás haya existido, que pudo tomar el mando después de Moisés, no pasó la prueba, aunque había pasado por las experiencias del Jordán y Jerico. El problema de lo hice nos hace tropezar a todos. Los dos o tres mil hombres asaltaron la ciudad, algo que Dios nunca pretendió. De repente, los habitantes de Jai salieron corriendo de la ciudad y el pueblo de Dios se precipitó colina abajo a través de los barrancos como conejos asustados. Treinta y seis hombres murieron. Josué, un guerrero, podría haber dicho, no hicimos los planes correctos, consigamos más hombres, usemos una estrategia diferente. Pero en cambio, según las escrituras, Josué cayó sobre su rostro en tierra, ante el Señor. Al darse cuenta de su problema, admitió que había estado dependiendo de su propia fuerza. Pero otro aspecto interesante entra en la historia. Tres versículos, justo en el medio de Josué 6, hablan de la cosa maldita. Después de la conquista de Jerico, Dios no tenía la intención de que la gente tomara nada de la ciudad para ellos. Él dijo, El margen de tu Biblia te ayuda un poco con el significado original. La ciudad será consagrada. Todo lo que había en ella, como resultado de la victoria de Dios, estaba dedicado a Dios. Ningún hombre debía aceptar ninguno de los resultados del triunfo del Señor. Pero sabemos de uno que se llevó algo. Acán había pasado por el río Jordán. Había visto las aguas acumuladas y la caída de Jerico. A pesar de haber presenciado el gran poder de Dios, todavía codiciaba, robaba plata, oro y un manto de moda de Sinar. Fue una de las razones por las que sufrió toda la congregación, aunque no la única. Recuerdo haber tenido la impresión de que la razón por la que Jai derrotó a Israel fue por Acán. En realidad, el fracaso de Israel en Jai se debió a que Josué, los soldados y los líderes dependían de sí mismos. En un sentido espiritual, Josué se había referido él mismo a la cosa maldita. No es necesario que les quites plata, oro y prendas de vestir a Dios para robarle. Todo lo que tienes que hacer es reclamar un poco de gloria y crédito para ti mismo por el éxito de Dios. Supongamos que tenemos una gran victoria en la causa de Dios. Llevamos mil almas a Cristo en alguna gran ciudad. Ahora bien, si eso sucediera, estoy bastante seguro de que todos sabríamos teóricamente que el Espíritu Santo era el responsable. Pero ¿quién crees que se sentiría tentado a enviar su fotografía a la Adventist Review junto con la fotografía de los miles para asegurarse de que todos lo supieran? No creo que debamos culpar a Acán por todo el problema de Jai, pero Acán era diferente de Josué. Cuando Josué se dio cuenta del problema que había estado dependiendo de sí mismo, se inclinó arrepentido y clamó a Dios. Acán, cuando vio cuál era el problema, guardó silencio. Dios dio instrucciones y la gente empezó a echar suertes. Acán se dio cuenta de que los ejércitos habían regresado derrotados. Luego vio el dolor de Josué y escuchó que alguien había cometido un crimen terrible en el campamento de Israel. Incluso escuchó la naturaleza específica del crimen y se le tensaron los músculos del estómago allí mismo. Los lotes apuntaban a la tribu de Acán. Echaron suertes de nuevo y eligieron a la familia de Acán. Una vez más y la suerte recayó sobre su propia casa, su propia tienda, pero todavía estaba allí en absoluto silencio. Su problema fue de pura rebelión. No se arrepintió de su desafío a Dios y esa es la diferencia entre los justos y los malvados. Las personas justas a veces hacen cosas malas, pero saben cómo postrarse en el dolor y el arrepentimiento. Los impíos hacen cosas perversas y extienden la barbilla hacia Dios y arrojan su desprecio en su rostro. Finalmente, cuando la suerte indicó a Acán, Josué le pidió que confesara y solo entonces lo hizo. ¿Pero qué dijo? Vi el oro y la plata y vi esta hermosa prenda babilónica. Si yo hubiese estado en los zapatos de Acán, no creo que lo hubiera llamado hermosa en ese momento. La habría considerado bastante fea. Algún día habrá personas que confiesen que Jesús es el Señor, pero será demasiado tarde porque la confesión le será arrancada por las circunstancias del momento, no por un amor profundo y sincero o por el arrepentimiento. Israel tomó a Acán con todo lo que poseía, incluyendo a su familia e hijos, los apedreó y los quemó, luego montó un montón de piedras sobre ellos. ¿Has considerado por qué todos los que estaban relacionados con Acán también eran sujetos del castigo de Dios? ¿Fue porque no habían sido entrenados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas en la gran norma de la ley de Dios? Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que ellos también se corrompieron. La mente actúa y reacciona sobre la mente y el castigo que incluía las relaciones de Acán consigo mismo revela el hecho de que todos estuvieron involucrados en la transgresión. Conducción del Niño Página 234 El registro de los tratos de Dios con aquellos de Israel que habían cruzado el Jordán después de tantos años y sin embargo todavía se atribuían el mérito y cayeron en Jai demuestra su amor. Incluso Josué confió en Dios en un momento luego en sí mismo en el siguiente y aquí hoy todavía estamos tratando de aprender la misma lección depender de Dios dejar que él haga sus poderosas obras y no tomarnos el crédito aunque somos lentos para comprenderlo Dios es extremadamente paciente con nosotros. Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y que realmente desean ser hijos de Dios pero se dan cuenta de que su carácter es imperfecto su vida defectuosa y están dispuestos a dudar si sus corazones han sido renovados por el Espíritu Santo a tales les diría no retrocedan desesperados a menudo tendremos que inclinarnos y llorar a los pies de Jesús debido a nuestras deficiencias y errores pero no debemos desanimarnos incluso si somos vencidos por el enemigo no somos abandonados ni rechazados por Dios no Cristo está a la diestra de Dios el cual también intercede por nosotros si te rindes a Él el que ha comenzado una obra buena en ti la llevará adelante hasta el día de Jesucristo ore con más fervor crea más plenamente cuando lleguemos a desconfiar de nuestro propio poder confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro el camino Cristo página 64 estás teniendo dificultades para aprender a desconfiar de tu propio poder y a confiar realmente en el de Dios Israel también Josué también significa eso que debemos doblar nuestras carpas y rendirnos no algunos se preguntarán qué hacer con los acanes en el campamento el fanático exclama ese es nuestro problema ese es el problema con la iglesia hoy la razón por la que la obra de Dios no está terminada yo mismo conozco media docena sé lo que están haciendo quizás deberíamos tener una reunión de la junta y sacarlos de la iglesia entonces podremos tener las bendiciones de Dios pero observa esta declaración cuando la iglesia está en dificultades cuando existe frialdad y decadencia espiritual dando ocasión para que los enemigos de Dios triunfen entonces en lugar de cruzar las manos y lamentar su infeliz estado que sus miembros pregunten si hay o no una acana en el campamento suena como una buena munición desahagámonos de todos los acanes pero no olvides la siguiente oración con humillación y escrutinio del corazón que cada uno busque descubrir los pecados ocultos que excluyen la presencia de Dios patriarcas y profetas página 497 ¿quiénes son los acanes que se nos aconseja buscar? nosotros mismos no vamos a la casa de brujas sino que nos miramos al espejo sin embargo todo el tiempo Dios es paciente la escritura esboza la historia de Israel desde la época del Jordán y Jerico hasta el final de su libertad condicional encontramos a grandes personas como Gedeón que confían en Dios e incluso a personas como Sansón uno de los grandes misterios de la Biblia que hizo algunas de sus terribles hazañas mediante el poder de Dios parece que Dios no se habría quedado el tiempo suficiente para permitir que la gente lo maltratara David confió totalmente en Dios al principio del juego pero más tarde cayó en un gran pecado Elías se paró en la cima del monte Carmelo se enfrentó a todos los profetas de Baal llamó fuego del cielo y obtuvo una gran victoria para Dios ese día luego tuvo que orar siete veces para que lloviera porque había adquirido confianza en sí mismo en Carmelo y Dios no pudo responder a su oración de inmediato porque Elías se habría atribuido el mérito al día siguiente huyó de Jezabel luego está el rey Josafat quien mostró lo que puede suceder cuando todo un ejército depende de Dios pero estos son sólo ejemplos de Dios de Dios